Hoy tenemos una presentadora de lujo, Brenda Brun, va a presentar un combo excelente para la pesca tararira. Todo tuyo, Brenda. Hola, buenos días. Bueno, tenemos una caña, un combo de un reel humano, FX, una caña pen de 12 libras para tararira, con 6 pasaditos. Tenemos acá, lanza, una línea y un boga bril. Lindo combo, ¿eh? Sí, un combo excelente. El tema es así, el combo vale 10.000 pesos, la caña del reel. Pero como lo tiene acostumbrado el pez gordo, va todo en promoción. La caña, la pen, con el reel Shimano, el FX 2500, con la línea Pro de Boyas WT, con el boga grip de Morris y con el multifilamento de regalo. Todo el combo, todo el combo es 10.000 pesos. El combo, no, Brenda, ¿eh? Acuérdense, en el combo 10.000 pesos. No tiene más que pasar por el pez gordo, solicitarlo y lo enviamos a cualquier punto del país.